Música Yo no soy ni psicólogo ni antropólogo, pero lo hemos escuchado mil veces, ¿no? Que los primeros meses de vida y los primeros años de vida son lo que hacen a la formación del ser humano. Ahí vos te llevas un montón de cosas hasta la tumba. Yo decía entrar por ese corredor, ¿viste? Jugar con el maestro, el maestro nos corría, me acuerdo que hacía como si fuera un fantasma y nos corría. A mí era la locura. Cuando Uruguay salió campeón del mundialito del 80, el maestro me pasó a buscar. Yo ya no estaba en la cigüeña, yo ya tenía 7 años. Y me acuerdo el maestro tenía una combi, que no sé si era combi, una combi celeste, no era combi, claro. Pero era muy similar y nos fuimos a festejar. Si empiezo a nombrarte, ¿entendés? Rosana, que hoy es directora del tremendo colegio, era una gurisa. Yo la recuerdo, Carlito, jugaba al fútbol, iba al Damaso. Ya te puedo contar la vida de todos acá. Mientras estuve yo, digamos, ¿no? Desde los dos años hasta los 10, 11 que vivía acá en el barrio. Te puedo contar todo lo que pasó acá adentro. Y yo soy esto, o sea, yo acá me siento como en mi casa. O sea, tengo una relación con el maestro Carlos y con la maestra Raquel que excede los 3 años de guardería, ponelo, de jardín de infantes. A pesar de que mi madre era una mujer bastante, o sea, nos crió de manera muy independiente y seguramente no se hubiera enviado un jardín de infantes. Capaz que no a tan temprana edad, porque yo tenía 2 años, pero no le quedó más remedio. O sea, mi madre quedó sola con mi crianza desde que yo era muy niño. Y no le quedó más remedio, o sea, tenía que salir a laburar y era mucho mejor que yo me quedara acá en la cigüeña toda la tarde que con alguien más. Por el año 68, los jardines de infantes en ese momento no eran lo más común, porque se veía muy mal o con muy malos ojos que la mamá entregara a manos extrañas a su hijo, porque supuestamente la mamá en la época de los 60 o en la década de los 60 estaba para criar a sus hijos. Y visto de que lo único que había era Enriqueta Contirriqué, donde los padres tenían que hacer largas colas, porque era el único que había público, se me ocurrió de... bueno, podía poner un jardín de infantes privado. Yo me negaba rotundamente a que pusiera el jardín de infantes, porque en ese momento en Cusa se trabajaba bien, teníamos buenos sueldos, nuestros suegros vivían con nosotros y también él estaba trabajando bien, creíamos que no había necesidad. Y bueno, nos opusimos, pero no hubo caso. Pudo más la rebeldía de la patrona que la negativa de nosotros los hombres. Y bueno, se me ocurrió en aquel momento que no era la comunicación que es ahora, ni mucho menos hacer volantes y bueno, nosotros mismos íbamos, Carlos ya te digo, tenía cinco años, yo le daba los volantes y él los tiraba por debajo de la puerta. Y así fue como empezó esa idea loca, no había ni siquiera mobiliario. Compramos unas mesas de cocina de madera y le cortamos las patas. Y bueno, realmente empecé una habitación muy pequeña de la casa y con muchos proyectos y muchas ideas, pero bueno, vinieron cuatro niños, ¿no? Entonces costó la constancia, la tenacidad de ver que por ahí venía la cosa, ella siguió con su jardín de infantes. Al año siguiente dije, ¿qué hago? Cierro, me voy a trabajar a otro lado, abro, pruebo. Y dije, no, persevero y vencerás. Y bueno, ese año ya tuve 18. La idea empezó latiendo en esta casa, en la casa de mis abuelos paternos, con la idea original de mi madre, que se le ocurrió la locura de poner un jardín de infantes. No era muy común antes, los jardines de infantes no existían prácticamente, había muy poquitos en el Uruguay. Ella vio ahí como una posibilidad de abrir las puertas de su casa. Si uno ama lo que hace, se dedica a hacer lo que hace con energía, con constancia, sin dejarse derrotar, porque tampoco es un camino de flores, hay inconvenientes todos los días, pero esos hay que sortearlos, se puede. Y había que edificar algo, y bueno, y realmente las aspiraciones eran las que me dieran la autorización. Cuando fui a primaria me la negaron porque estaba dentro de una casa de familia, donde el baño era compartido, que a los padres no les importaba, pero sí a las autoridades. Tenía el apoyo incondicional de mi madre, que me cuidaban mis hijos, acá adentro también. Y bueno, después Carlos, mi esposo que trabajaba en CUSA, llegó un momento que me sentí tan asfixiada de trabajo que le tuve que pedir ayuda a él. En las primeras épocas hacíamos de todo, cocinábamos, ella hacía las túnicas de los niños, yo hacía el transporte escolar, dejaba el transporte y venía y atendía un salón de clase de nivel 3 durante 10 años, tuve la fortuna de hacerlo, maestro idóneo. Venían las inspectoras y me inspeccionaba, sabiendo que yo no era maestro, ¿verdad? Pero felizmente tenía unas buenas respuestas por parte de las inspectoras de primaria. Tal es así que no es por mí, sino por el jardín en sí, que en determinado momento una inspectora de primaria nos manifestó que nuestro jardín era un jardín modelo. Pero no es por lo que yo haya hecho, es por lo que hicimos todos, porque estaba la familia trabajando, estábamos todos aportando lo nuestro. Y ella venía de forma sorpresiva y veía cómo se estaban desarrollando las actividades. Cuando veíamos entrar la gente nos emocionábamos porque era gente del barrio y si bien hay un refrán que dice nadie profeta en su propia tierra, digo yo lo tengo que revertir mucho porque yo trabajé mucho con el barrio y mis primeros alumnos fueron vecinos. En 1968 se funda La Cigüeña, que estamos cumpliendo 50 años, y en el año 90 se funda Primaria, en un saloncito acá mismo, con muy poquitos alumnos. ¡Gracias!